¿Qué es la sección de los niños? La sala que es el living Sí, qué sé yo Sí, ¿cómo? Sí, sí, la sala, el comedor Sí Primero, señora, los objetos frágiles deben estar fuera del alcance de los niños ¿Qué es un objeto frágil eso? Un tubo florecente Ahí está, déjelo fuera del alcance de los niños Sí O sea, cuélguelo Porque el niño juega a la espada de Star Wars Claro Yo si fuera niño haría eso Sí Después, elimine todo tipo de estantería en la que puedan subirse los niños ¿Y qué? ¿La biblioteca qué hago? La elimina ¿Pero qué? ¿Y los libros qué? ¿Los tiro todos? También, los quema junto con la biblioteca y los tubos florecente Me compré todos los libros de Rolón Eh, bueno ¿Bueno qué, señor? Después, señora, los toma corrientes Corrientes Ah, sí Deben taparse los enchufes Sí Con cinta aisladora ¿Y para qué lo quiero? Un enchufe tapado ¿Quiero enchufar algo y qué hago? Bueno, saca la cinta aisladora Ah, viene el niño y mete el dedo No, señor El niño está esperando ahí Con el dedo así ya Usted saca la cinta ¡Pum! Mete el dedo Ahora, la cosa Eso es un niño La cosa enchufada Sí ¿No? La cosa enchufada Ya está enchufada Usted La tostadora, por ejemplo Ya la enchufa Claro La tiene enchufada La deja enchufada Y déjela enchufada mejor ¿Pero no la pega con cinta aisladora también? No Porque el niño Sí Saca la cosa enchufada Ah, y para meter el dedo Y veo que bueno El niño está toda la infancia Tratando de ver En qué enchufe puede meter el dedo Exacto Así empiezan muchos Después Las puntas de las mesas Sí Y muebles Deben tener plásticos protectores O cubiertas especiales O cubiertas especiales Ah, o cubiertas especiales Bueno, es mejor tener muebles redondos Claro Váganle la mesa redonda Claro La cama redonda La cama ¡Ah, no! ¡Por favor! Discúlpeme Pero, por favor Dice No coloque jarrones En mesitas bajas Ni en bordes de estantes ¿Por qué? ¿Por qué se va a vivir un iglú? Sí, pero los jarrones que tienen de mano Sí, porque lo tira el niño Y bueno, pero no le pasa nada al niño ¿Cómo que no se rompe el jarrón sobre la cabeza del niño? ¿Cómo se dice? Una besita baja, dijo Bueno, pero el niño es bajo también Ah, tiene razón Es niño Dice Mantenga también Fuera del alcance de los mismos De los niños O de los jarrones No, de los niños Las bebidas alcohólicas Sí Y los ceniceros Porque el niño Se come los puchos Y se toma las bebidas alcohólicas No, es verdad que el niño Ve que quedó un poco de bebida Dice que es esto Sí Y quizás Pero aquí el problema Me parece que es el niño Pero no Después, en el baño Vamos al baño Permiso El baño es difícil En el baño En el baño no En el baño Está resfriado ¿Qué es un baño? Bien Mantenga las medicinas bajo llave Y en un lugar ¿A qué medicina? Los remedios ¿Cuál es la medicina en el baño? Todos los remedios Ah, los que tienen en el botiquín Claro Todos en el botiquín La cirulaxia Todas esas cosas Jarabe Producto dice como Jampú Acondicionadores De aire, ¿será? No, para el pelo Lacas Sí No Cremas Y otros 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 novios No, otras cosas Deben estar envasados En recipientes irrompibles Nunca En envases atractivos Que hagan pensar al niño Que son comestibles Claro Uy, qué rico Dice el niño Cuidado, ¿eh? Dice No debe haber sillas O cajones O cajones En el baño Sobre los que el niño pueda subirse Para alcanzar objetos Si igual se sube el inodoro Claro No debe haber inodoro No, sí Tiene que poner Ponga el inodoro Fuera del alcance De los niños Alto Arriba de la ducha Lo pone Es difícil, ¿eh? Lo que puede pasarle al niño Que el niño se suba Sobre la tapa cerrada Del inodoro Para tirar la cadena Para tirar la cadena Y entonces Seda Seda con C Seda la tapa Y cae todo Y cae todo el niño Bueno Todo el niño adentro del inodoro Justo en el momento en que tiraba la cadena Si el niño tuviera la presencia del ánimo Como para quedar colgado de la cadena Y luego balancearse Hasta evitar el abismo Y un salto Sí Bueno Pero si el niño pasa Al inodoro Puede ingresar directamente En el circuito cloacal No, no es así Sin que usted lo encuentre Pero, ¿cómo ve? ¿Qué agujero tiene usted? El grande Me compré un inodoro Pero de todos modos Australiano es ¿Y qué los australianos No, hacen todo grande No sabía del modelo O unos inodoros que Sí Tiene con cinturón de seguridad Sí, sí Tenés que abrir mucho las piernas Claro Tiene que pedir ayuda Que lo sostenga alguien Viene con banquito Sí En la cocina Vamos a la cocina Porque el baño es lo más peligroso El baño es muy peligroso también Sí, realmente La cocina es lo más Lo más peligroso es la cocina Sí, ahora van a ver cómo Los alimentos para el bebé Para el bebé Martínez No, el bebé Deben tener el tamaño Y textura Adecuados para la edad Sí Claro, no es lo mismo Una milanesa Para una persona Adúltera Que para un niño A un bebé no la da Milanesita Choricitos Sí, bueno Sí, porque es así Viene porque el niño come más De qué edad estamos hablando Porque el... No sé Dice Las cáscaras comestibles Como la piel de la manzana Deben retirarse Si el pequeño no tiene dientes Para mascar Claro De comer papillas Dice Mantenga las golosinas O confites Fuera del alcance del niño Y solo ofrezcaselos Y ya los puede masticar Sí Y siempre en presencia de un adulto Ah, sí Yo cuando le doy un caramelo A mi hijo Siempre quiero estar presente yo Muy bien ¿Cuántos años tiene? ¿Cuánto tiempo tiene? 22 Ah, bueno Este... Cuidado con los carosos Sí En general Hay que colocar una barandilla En la puerta de la cocina Para que el niño no entre solo Una reja Dice Una reja ¿Cómo puede ser? Sartenes Hoyas Todo debe estar fuera Al alcance de los niños Al cocinar Deben colocarse Sobre los discos interiores Con el mango hacia adentro Los niños No Ah, las cacerones Las cacerones La sartén Que es lo más peligroso Mantenga los cuchillos Y otros Otras armas Bajo llave Sí, pero veo que muchos Tienen el portacuchillo Usted debe tener en su casa No Que ese Ese Adminículo En donde uno Claro Ese que enfocan En las películas norteamericanas Claro Que están todos clavados En los cuchillos Y la mujer Se va a defender Del intruso Saca de ahí Saca de ahí Justo un cuchillo Ajá Eso es que está Al alcance de los niños Es que no fuera Del alcance de los niños Y de los asesinos seriales Sí Recorra Sí Recorra su casa Gateando Usted ¿Para qué? Y para ¿Serio? Para darle color al guiso Es el no O de rodillas O de rodillas Se sorprenderá De la cantidad De cosas interesantes Sí Pero peligrosas Que encontrará Me dijo mi novia El otro día Atención No deje alimentos Calientes Claro Porque usted deja Enfriar la torta Claro La deja hoy en un costado Y el niño Y en el niño Que estaba Va y toca Porque toca Va y toca Tiene los dedos así Los acaba de sacar Del enchufe Sí Y va y toca la torta Y se quema Pero vivo Y me cuento En el jardín Que también es peligroso Muy peligroso Primero Procure no sembrar Plantas tóxicas Como cicuta ¿Pero por qué va a plantar Juntos cicuta? No sé Pero procure no hacerlo Pero si Y es el niño Que viene Electrocutado Y quemado Encima Se toma La cicuta Como Sócrates ¿Cómo es la planta De cicuta? ¿Es linda? Por lo menos No, es horrible Tiene una flor ¿Algo? En el litoral Hay plantaciones De cicuta ¿Sí? Sí, sí, sí Porque tiene Disculpe La gente La gente tiene Arruda macho Eso tampoco Lo deje Al alcance de nadie Pero vio que trae Trae suerte Ah, trae suerte No sé Pero no Si la toca el niño No, le trae La es común No, no es así Señor Hay un día ¿Qué día ¿Qué día es el que hay que Dar la arruda macho? ¿Cuál? El primero de agosto Tira la arruda Viene con riestras de ajo Atención Los elementos decorativos Tienen que ser Grandes Como para que el niño No se los meta En la boca Ah Bueno, muy bien Claro Muy grandes ¿Cuán grandes? Así ¿Así? Claro Elimine los pozos O huecos Pero si estamos haciendo Reciclando basura En los pozos No importa Porque mire si se le tira El niño al pozo Claro Y después le tira Tierra encima Usted lo recicla Al niño Y la novia dice ¡Ay, qué tierra fértil! Bueno ¿Qué es lo que plantea? Vigile que no haya clavos Varillas Bloques de cemento Láminas de zinc Alambre de púa Eso es una casa Todo lo que Sí Tengo todo eso Bueno, últimos consejos Que son consejos generales ¿No? Ponga Sí Detectores de humo Y lámparas de emergencia En todas partes Pero El detector de humo La lámpara de emergencia Es que se activa Cuando se corta la luz Cuando se corta la luz Se prende Salgo en un hotel Que yo no le puedo decir Se prende una luz de emergencia Porque el niño llora De por miedo Llora enseguida Se apaga la luz ¡Ah! Llora Y el detector de humo Es por si Porque el niño también Fuma Y... No, no Detecta a principios de incendio Claro Después tenga los números De emergencia Como la Cruz Roja Los bomberos El hospital que quede más cerca Otro No, bueno Deben apuntarse cerca De todos los teléfonos de la casa Pero si tengo un teléfono Pero no los deje Al alcance de los niños No permite al niño Jugar con porotos Monedas Clips U otros objetos pequeños Y güey ¿Con qué va a jugar? Con nada Ya se sabe ¿Pero cómo que con nada? No lo deja jugar Con el enchufe Con el guiso Pero está Mi cuñado Está todo el día Jugando a la lotería Claro No, no juegue Con los porotos No, no, no Enciérrelo al niño Cuando juegue Tampoco lo deje jugar A la lotería al niño ¿Por qué? Porque se comen los porotos Pero se entretienen Los números Si se entretiene Pero yo acá tenía Anotado el 32 Bueno Y me lo comió en la huel Bueno, pero Hay que cuidar al nene ¿No? Por los porotos Que están en tu cartón Mantenga la llave de casa Fuera de su alcance El niño Porque se va al cabaret Ahora Todo fuera del alcance De los niños ¿Qué es lo que tiene El niño alrededor? Nada, nada Es el desierto Hay que tenerlo En un estacionamiento grande Sí Y nada Nada alrededor Nada Mantenga a mano Un extinguidor de incendios Matafuegos Ah, aquí tengo uno Y dice Y enseña a todos los adultos Y mayores Cómo usar el extinguidor Nadie sabe Nadie sabe Nadie sabe Van a buscar el extinguidor Y ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿De dónde se abre? Yo creo que nadie sabe Usar el matafuego No Procure tener en su hogar Un botiquín Con medicamentos básicos Para que el niño Se los pueda comer Y todo así No, hay que tener Sí, preventivamente Además del matafuegos Un balde de arena Ah, para el niño No, para el niño O para el gato Es por el fuego eléctrico Porque veo que el fuego es distinto Uno dice fuego Sí Fuego, fuego ¿Me da fuego, por ejemplo? No No ¿Qué clase de fuego? Le dice al tío Claro El bombero Sí No dice Me da fuego No, no dice Pero distingue lo que es un fuego Ah, sí Provocado Porque juegan a eso los bomberos ¿A qué juegan? Adivinar de qué viene el fuego No, no juegan, señor No hay tiempo Es una emergencia Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Cuartel de bomberos? Sí Bien Le tengo que dar el... ¿Qué le tengo que dar, digamos Para reportar... Bueno ¿Qué? Este... Un incendio ¿Usted se le está incendiando algo? ¿Eh? Se le está... No, mantenga la calma No, pero... Eso lo tengo que decir yo Bueno, dígame, ¿no? Mantenga la calma Bien Bueno, podríamos decir que efectivamente Hay... Lo que técnicamente ustedes llamarían un... Este... ¿Un siniestro? Un surdo No Un incendio Un incendio Un incendio Se lo voy a decir con todas las letras Porque mire A mí no me gusta andar con tapujos No, 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 pero por eso Yo cuando le tengo que decir incendio le digo incendio Con mi novia Sí Este... Le llamamos a las cosas por su nombre Bueno, está bien, pero... ¿Qué es esto? Un incendio Bueno, pero entonces Escúcheme Usted se está quemando No yo La casa, más bien Bueno, bueno Ahora Le mando una cuadrilla Ya mismo estamos... ¿Por qué no me manda un camión de bomberos? Bueno, sí Nos estamos cambiando Estamos desenrollando la manguera No, la estamos enrollando Ah Para ir Ah Deme la dirección Claro, no la va a traer desenrollada Deme la dirección Por favor Bueno Sí, sí Momentito que la tengo por acá Porque yo sé venir Yo sé venir, ¿no? Sí No, vivo acá hace muchos años En este barrio Es un barrio lindo, ¿no? Muy lindo, muy... Bueno, hay muchos incendios Bueno, pero dígame Ahora no, ¿eh? Ahora hay uno solo No, bueno, está bien Pero se va a interpretar Que en este momento Hay muchos incendios Bueno, apágueme el mío En ese caso primero No, está bien Se está incendiando su casa Pero si quiere apagar El de los demás también No, pero si se está incendiando Porque el incendio de cada uno Termina donde empieza El incendio de él Bueno, pero por favor Dígame Si no sabe la dirección exacta No, exacta Espera, tendría que ir a buscarla No, no importa ¿A dónde va a ir a buscarla? Ah, no Ya no Y bueno, entonces ¿Entre qué y qué? ¿Entre qué y qué? Bueno ¿Entre cómo? ¿Entre gallos y medianoche? No ¿Entre qué calle? Dígame ¿Es calle Oscuridad? Oscuridad No, no Le estoy diciendo el chiste ¿Pero qué chiste, señor? Estamos trabajando No pierdo lo que tenemos con mi novia No perdemos el humor Bueno Ah, no, no Yo, por ejemplo, vengo La encuentro con otro Sí Y no perdemos el humor Bueno, está bien Si no es que quiere que lo felicite Adiviná qué estoy haciendo Me dice Y yo me digo Ah, ah, ah Le digo Te salva que tenés sentido del humor Escúcheme Para ir a apagar el incendio Me tiene que decir Dar alguna orientación ¿Es del otro lado de la vía? Es del otro lado de la vía ¿Y usted qué? Agarre ¿Usted qué sabe de qué lado estoy? La calle de las Carmelías Ah, usted No sé de qué lado está Claro, por eso Yo estoy de este lado de la vía Ah, entonces yo estoy del otro Bueno, yo voy del otro lado de la vía Bueno, Avenida de las Camelías Casi número Porque se quemó No, pero Casi lo primero que se quemó Es el número Porque vino alguien Tocó el timbre Había un cortocircuito Se produjo un fuego eléctrico Y chau ¿Chau qué? Estoy saludando al cantor de tango Que se fue No, no Yo le digo Le mando una cuadrilla A Avenida de las Camelías Le cambiaron el nombre Ah, no, creo que ahora No me figura Se llama Nicacio Herrera Que era un vecino Bueno Acá en el Gran Buenos Aires Cuando se muere uno Le ponen el nombre a la calle Bueno, pero Pero tiene que ser poderoso Ahora, Nicacio Herrera Del otro lado de la vía Y no se llama Nicacio Herrera Ah, cambia, ¿no? Cambia Cambia la numeración Y cambia ¿Y cómo hacemos? Ingeniero Zitelli Creo que se llama Después son 10 cuadras Que no tienen nombre Sí Están esperando que se muera Algún concejal Pero usted vive De Ingeniero Zitelli Para acá Sí, no Vivo Porque hay una calle Sí Que es la avenida Capitán Dodero Ah, de Dodero, sí Sí Que cambian de nombre Las calles cuando cruzan Sí, después de Dodero Capitán Zitelli Se llama de otra manera Se llama de otra manera Pero después cuando cruzan Roberto Chauri Sí Que ahora no se llama más así Se llama avenida 10 de Agosto Claro Porque Roberto Chauri Agarran el nombre Agarran el nombre que tenían Antes de cruzar Dodero Las calles Pero es difícil Y la numeración Que le vuelve a cambiar La numeración Hemos resuelto ponerlo así Al tuntún No, bueno Pero nosotros tenemos que llegar Viene de la municipalidad Saca su número y lo pone Entonces no es tan correlativo Lamentablemente A mí me tocó el 7 No, bueno Yo no puedo andar mirando el 7 Prepárese el 8 No, no podemos andar Nosotros damos vuelta con el autobomba Pero parece que va a dar cuenta Claro Cuando hubiera incendio Bueno Y no, pero nosotros habíamos mandado Una cuadrilla allá a Dodero Ah, sí, sí Pero después de la rotonda Ah, no Ese es otro incendio Sí, bueno Pero entonces Ahora que nos mandan de gusto para allá ¿Usted qué se piensa? ¿Que estamos jugando nosotros? No, que usted cree que yo lo estoy llamando No, no sé Cuidado conmigo No, no Usted no sabe con quién se está metiendo, eh Pero Ah, sí, sí No, pero Yo tengo amigos muy poderosos Por ejemplo, ¿quién? Eh Muy poderosos Bueno Todos los tipos que tienen nombres de calle Son amigos míos No No me digas que el ingeniero Zitelli Sí Es amigo suyo Que descansa en paz Bueno, sí Lamentablemente Ahora yo le digo Si usted es un gracioso Un incendio terrible Acá me dicen Mi compañero Que ya sabe dónde es su casa Ah Que le podemos ¿Qué? ¿Por qué? Que le podemos mandar porque No, pero mejor no vengan, eh No Ya está, ya está No, respete Acá mi compañero me dice Que conoce a su novia No será la Mabel Lávese la boca Antes de hablar de la Mabel Lo mismo me dijo ella la última vez que la vi Lávese la boca con la manguera Bueno, mire Si quiere Vamos todos Bueno, vengan Bueno, este es solo Mantenga los incendios lejos del niño también Ah, el niño Estábamos hablando de los niños ¿Y el niño dónde es que yo? Levante la mano los niños que estén en la platea Muy bien Todos niños Sí Mantengan a los niños lejos de este programa Ahora vamos a hacer una pequeña pausa Y después Otra Otra grande Y así Permiso Pausa